Bien señores, estamos de vuelta y tenemos el placer de estar acompañado del doctor Juan Periche Fernández que es especialista en dermatología y leprología, que es el director nacional de la lucha contra la lepra para conversar de este tema, bueno, la piel, todos tenemos la piel y usted tendrá que hablar con todos nosotros y la lepra que es algo que uno a veces no piensa mucho pero que tal como hemos conversado aquí fuera de cámara está muy relacionada con los hacinamientos, la pobreza, quisiéramos conversar con usted un poco de esto. A propósito de eso que le pregunta Periche, yo sigo con la misma pregunta, ¿qué es la lepra y cómo una persona puede determinar que tiene lepra? Bien, nosotros, República Dominicana desde los años 70, por injerencias del doctor Bogar, se convirtió en septiembre en el mes de la lepra y el propósito, y lo celebramos desde entonces, celebramos un mes entero, y el propósito de esto es primero dar a conocer que existe lepra, o sea, los números de casos se han reducido en el mundo entero, no solo aquí en República Dominicana, pero sigue existiendo. Son pocos casos, por ejemplo el año pasado tuvimos a nivel de todo el país 148 casos, pero tienen la importancia de que la enfermedad, si no se trata, produce daños, produce desfiguración permanente en los pacientes, y en segundo lugar, crea una gran discriminación, y entonces el mes de septiembre lo hacemos para diseminar, o sea, hacer a los oyentes, a los televidentes que me están mirando, que sepan que sigue existiendo lepra, aunque el número de casos sea reducido, y en segundo lugar, que no hay lugar para discriminación, porque la enfermedad es poco contagiosa, y con el tratamiento se cura, y se cura de manera definitiva, y por último, naturalmente, darnos a conocer, porque el control de esta enfermedad y nuestro programa representa un gasto de dinero que a nosotros nos cuesta cubrirlo. La lepra es una enfermedad producida por un microbio, una bacteria alargada, y le llamamos vacilo a las bacterias alargadas, familia del de la tuberculosis, de hecho tiene muchas similitudes en la forma de transmisión, pero no en la forma que la enfermedad te afecta. Penetra tu cuerpo a través de la respiración, pero el contacto usualmente es un paciente que no ha llevado tratamiento todavía porque no se ha diagnosticado, y usualmente contagia a las personas que viven con él a su alrededor, y aún así, solamente 5 de cada 100 personas se contagia. Es la enfermedad contagiosa menos contagiosa. Tuberculosis era lo que la gente popularmente conocía como tisis. Sí, ese es el nombre viejo popular, tisis. ¿Y cómo una persona sabe que tiene lepra? Bien, eso es importantísimo, porque la enfermedad empieza como una mancha en tu cuerpo. ¿Cómo la gente sabe o cómo ustedes detectan, digamos, unos indicios que pueda dar como sospecha a un personal? La enfermedad empieza como una mancha en cualquier lugar de tu piel, empieza como una sola, es más clara que el color de tu piel, es una mancha clara, blanca, que va creciendo, y puede quedarse esa sola o pueden aparecer muchas más, y pueden aparecer nódulos que son pelotas en tu piel, pero no producen ni dolor, ni comezón, ni ardor. Entonces, usualmente pasa inadvertida, el paciente no le da importancia. Por lo regular, esas manchas que surgen blancas o que se diferencian de la piel, se relacionan mucho con el hígado, a veces se cree que es un asunto de... Las manchas de lepra son menos blancas que las que tú estás mencionando, ese es el vitíligo. En el vitíligo se pierde todo el color de la piel. Exacto. Le llamamos manchas de hígado, pero realmente no están relacionadas con el hígado, aunque la gente le llama así. Pero estas manchas son más claras, pero no son tan blancas como las de vitíligo. Pero tienen una característica que es la que hace que nosotros podamos sospechar que tenga la lepra, y es que cuando tú la tocas, el paciente no siente sobre ella. Es una mancha de tu piel. Y pierde la sensibilidad. Correcto. Es una mancha de tu piel sobre la cual cuando tú la tocas no se siente. Usamos como una plumilla y tocamos con los ojos cerrados, el paciente tiene que decirme si lo está sintiendo. Para ser más preciso, podemos usar un tubo de ensayo con agua caliente tibia. Y con agua fría, y preguntarle al paciente cuál es la fría y cuál es la caliente, y él no la va a diferenciar. Eso me hace pensar en lepra. Y entonces, ¿qué hacemos luego? Le hacemos una biopsia, le hacemos una bacteriología, le hacemos análisis, confirmamos la enfermedad, y le damos tratamiento. Los tratamientos y las consultas y los análisis son gratis. Gratis. ¿Qué tipo de análisis se hace para determinar que hay lepra? ¿De sangre? Se pincha sobre la mancha y se comprime para que no salga sangre. Lo que sale es suero. Ese suero se toma y se lleva al microscopio y se ve el microscopio. Doctor, en el caso de la lepra que se detecta en aquellos lugares hacinados, en cuáles de las regiones del país, en el Cibao, en el sur del país, aquí en la capital, en el Gran Santo Domingo, ¿dónde se registra la mayor cantidad de pacientes con lepra? Mira, nosotros tenemos lepra repartida por todo el país, o sea, aparecen casos en todas partes. En los lugares, yo no puedo mencionar una ciudad o un pueblo con más, porque es en los lugares más pobres de cada ciudad, de cada pueblo. Una región con tantos habitantes como el Cibao, donde hay menos pobreza que la capital, encontramos menos casos de lepra. Una región que tiene dos millones de habitantes, como es la ciudad de Santo Domingo, encontramos más casos de lepra. Pero cuando, en epidemiología, cuando dividimos el número de casos por los habitantes, por ejemplo, por Santo Domingo, por más habitantes que tiene, cuando lo dividimos por dos millones de habitantes, nos da bajita la tasa. Sin embargo, tú te vas a un pueblito de la frontera, un pueblito pequeño, que nada más tenga cuatro mil habitantes, y tú encuentras ahí un caso de lepra, y la tasa se para. ¿Cuántos casos de lepras tiene la República Dominicana? En estos momentos tenemos 267 pacientes en tratamiento. El año pasado se diagnosticaron 148. ¿Se duplicó con relación al año que pasado? No, no, porque lo que pasa es que los pacientes tardan mucho tiempo en tratamiento. De esos 148 del año pasado, ya hay unos que se curaron y otros que no. Pero a esos 267 hay que agregarle los 50 que se han diagnosticado en este año. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, el número de 267 en tratamiento es un número que todos los meses cambia, porque todos los meses llegan pacientes nuevos, se curan pacientes. Entonces, ¿está en descontrol en este momento? No, no. ¿Por eso está controlado a nivel de... Epidemiológicamente, hablando, un paciente por cada 10 mil habitantes, menos de uno por cada 10 mil habitantes, la enfermedad está controlada. Y nosotros tenemos .34, o sea, estamos muy por debajo de ese parámetro. Sin embargo, la meta de nosotros y del mundo entero es la erradicación de la enfermedad, que sería ningún caso del caso. Pero en el caso, para que la gente tenga una idea y también no sienta temor y se rompa con el asunto del contagio del COVID, como usted dice que el paciente que esté afectado de lepra contagia a otra persona en base a la respiración, pero tiene que ser que esté permanentemente viviendo con él. No es que si sale a la calle contagia a sus vecinos. ¿Qué tipo de contagios es este? Sí, el paciente con lepra tiene en su nariz y en su boca microbios y cuando habla los lanza hacia el medio ambiente. Pero necesita, para que uno se contagie, tiene que estar en contacto con ese paciente todos los días y estar recibiendo gran cantidad de microbios. Sin embargo, 5% nada más se contagia de los que viven contigo. O sea, cuando yo tengo esos 267 pacientes que yo tengo en tratamiento, ¿verdad? Tienen 3.000 personas que viven alrededor y yo los examino a todos una vez al año, mi equipo, no yo personalmente, los revisamos una vez al año y nosotros encontramos contagiados casos nuevos 5 de cada 100. O sea que aún viviendo con alguien que tiene lepra, el contagio es muy pobre. Y cuando el paciente empieza tratamiento, cuando yo le doy los antibióticos, en uno o dos meses tomando el antibiótico, él deja de ser contagioso. ¿Cómo yo sé que dejó de ser contagioso? En su nariz, en su boca, ya yo no encuentro microbios. ¿A dónde se celebra el día entonces de la lucha contra él? Hay un día mundial que se celebra en el mundo entero, pero nosotros aquí en República Dominicana celebramos el mes de septiembre. O sea, en República Dominicana es septiembre. Doctor, por la característica que usted describe de las enfermedades con los pacientes, eso quiere decir que mucha gente puede estar viviendo con la lepra sin saberlo. Correcto. Y el consejo más grande que nosotros damos es ese. O sea, una lesión en tu piel, una mancha, una pelota, una cáscara, una empeine sobre el que tú no te duele y no te pica, porque cuando te duele y te pica puede ser una enfermedad importante, pero el paciente va al médico porque eso le molesta, le pica. Puede ser lepra, puede ser cáncer. O sea, son enfermedades. El cáncer usualmente al principio, los primeros 5 o 10 años no duele. Y la persona, sobre todo los hombres, pasamos muy inadvertidamente esas lesiones. Un lunar feo, una mancha rara que te salió en la piel, pudiera ser enfermedades importantes, aunque no te pique y no te duele. Y si esa lesión, esa mancha, cuando tú la tocas, no sientes sobre ella, ve a un dermatólogo, ve al Instituto Dermatológico. Y yo precisamente implico que sea el Instituto Dermatológico porque nosotros somos los únicos que tenemos el recurso para diagnosticarla. Los análisis que se usan para el diagnóstico de lepra los tenemos en el Instituto nada más. Y el tratamiento lo tenemos nosotros porque la Organización Mundial de la Salud nos los regala, los antibióticos que tome el paciente, porque hay un esfuerzo en el mundo entero, no solo aquí en República Dominicana, para controlar y erradicar la lepra. Además que la lepra genera prejuicios también sociales. Muchísimas gracias. Juan Periche Fernández. A ustedes les doy la gracia. El doctor Juan Periche Vidal, el doctor que está bregando porque la gente preserve su piel, ¿verdad? Porque no solo la lepra. Miren cómo él puso atención cuando dijiste Juan Periche Vidal, que es su papá. Ah, Juan Periche Fernández. Juan Periche Fernández. Juan Periche Fernández, que es su padre, ¿no? Que fue un funcionario público dominicano de mucho prestigio, su padre. Gracias, muchas gracias. Gracias al doctor Juan Periche Fernández. Siempre a su sobre. Gracias.